Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina cuando la falita esa me la modela, mami estás enferma pero tu show no lo cancela, ya llaman a ti la reina de party, manta esa cuna que en ese party, tira tu paso, no, no, no pare, oh dale dale, somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa' la última atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. All you gotta do, all you gotta do is, all you gotta do is justice. Baby, all you gotta do, all you gotta do is, all you gotta do is justice.